Y aguas con quien se le cruce por la calle, porque no vaya a ser uno de los de en la mira, que se lo quiera andar vacilando. Va pues, si, como a las 6, como a las 6 llego, va pues, si ya llego, va pues, Va pues, ahí se acuerda, si, como a las 7, como a las 7 estoy ahí, va pues, si es la tarde voy hasta por ahí, si, a esa hora llego, va pues, 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 ahí llego, Va pues, ahí va a llegar pues, ahí te miro pues, va pues, va pues, va pues, va pues, va, ahí te miro, yo veo que como a las 6 voy a llegar usted, si, como a las 6. De su número, si, pues le devolví a la llamada, ah, como a las 6, si, pues le devolví a la llamada, si, perdí de aquí de su número, si, vale. ¡Gracias!